Ya va todo, todo pasa Atención que tenemos Urbana Play Tour que te invita a conocer la experiencia de rutas naturales, paisajes, circuitos, actividades para que puedas programar a lo largo y a lo ancho de todo el país tu próximo viaje, mirá Descubrí los mejores destinos y recomendaciones para viajar en Urbana Play Tour con Sol Rosales Subite que comienza el recorrido Una de las maneras de vivir la ruta natural es a través de sus imperdibles y en Tucumán uno de ellos es el Moyar queda a 12 kilómetros de Tafí del Valle y a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar La calma reina en cada rincón de esta villa turística que tiene unos paisajes increíbles a su alrededor, los cerros y el dique Langostura El dique es ideal para la práctica de deportes náuticos y para la pesca, de pejerrey y de trucha Tiene una longitud de 800 hectáreas y es uno de los más altos de la República Argentina También podés hacer cabalgatas, caminatas y disfrutar de una gastronomía regional increíble Uno de los imperdibles en el Moyar es la Reserva Arqueológica Los Menires donde vas a encontrar restos de la cultura calchaquí y vas a recorrer estos monolitos que tienen grabados de más de 2.500 años de antigüedad Esta reserva está justo enfrente de la plaza principal Si querés saber más, podés entrar ahora a larrutanatural.gov.ar Los mejores destinos y recomendaciones para viajar los encontrás en Urbana Playtour ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!